¡Hola y buenas chavales! Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Placos 3 Esta vez en una partida de toro por equipos en Fringe Voy a probar con la treche, con el canflaje ritual que me tocó ayer en el abriendo subidistros No pude probar con las nuevas armas porque no me tocó ninguna Pero bueno, la navaja esta, pero no es de las nuevas, ¿no? Tenía ganas de tenerla, pero hubiera preferido alguna de las nuevas, ¿no? Que estaban bastante más chetadas Venga, vamos allá Esta arma no suele usarla demasiado y la verdad que tiene un daño bestial Son ráfagas de seis disparos y de seis balas, ¿no? Y mete bastante bien de cualquier distancia, así que... Vamos a ver, vamos a ver qué podemos hacer A ver, voy a meterme de momento por aquí A lo mejor me salen por detrás, ¿eh? No, no tiene pinta Eh, a ver Le he puesto el cargador ampliado y el desenfundado porque la probé con el cargador rápido hace tiempo y tampoco se notaba demasiado No sé si, eh, después de que mejoraran, pues el... El cargador rápido, pues... Mete un poquito más, pero... Vamos a ver, vamos a ver Si podemos conseguir alguna racha Me he puesto la guadaña y de rachas, pues el helicóptero, el hater y los raps A ver Acaban de matar a este, pero me parece que viene por aquí otro Venga, venga, chaval Suele ir bastante bien de cadera también Pero... Me han enganchado ahí Joder, macho Dos ráfagas le he metido, ¿eh? Esto... Porque no le he dado toda la ráfaga Si no, suele matar de... De una casi siempre Vale A ver, a ver si salen más No estaría mal, ¿eh? Yo saco la guadaña por aquí Ya lo Ya que salí Eh... Estoy tirando aquí piñas Vamos Vamos a recargar Que parece que vienen más, ¿eh? Tengo la guadaña también Lo que pasa es que nos han tirado ahí De respuesta ahora mismo Eh ¿Está tirado en el suelo? Sí Flipa Vale Aquí no me gusta nada Ya saben que estoy ahí, así que... Vamos a avanzar un poquito Están saliendo mis compañeros por ahí Así que es fácil que... Que nos salgan por detrás ¿Qué me ha disparado ahí? Vamos Parece que he visto algo por ahí Y no me gusta Y no me gusta lo que he visto Vale Vale Vamos a avanzar por aquí ¡Eh! Vamos a ir ahí, ¿eh? Cuidado Cuidado porque... Me quedan 400 puntos para la racha A ver si puedo pillarlos desde ahí Desde esta zona Vamos, vamos, vamos Vale No veo nada por ahí Voy a aprovechar, recargo Que... No veas como vuela la munición con... Con la ligera esta Al ser ráfagas de 6 En un momento se termina Pero... No sé por dónde vienen Seguramente Intente cruzar a alguien por aquí Pero no me gusta Porque es una distancia corta Y me pueden pillar bastante fácil A ver, vamos a darles la vuelta Vale, hay una... Mina de estas ahí Ya no está Vale, he visto cruzar a uno, ¿eh? No me gusta Vamos a sacar esto por si acaso Pero... No sé... No sé dónde pueden salir No, no me gusta, ¿eh? Esta zona Vamos A ver, porque parece que... Está subiendo alguien por aquí Vamos Míralo Vamos Vale, vale, vale Tengo el hater Y parece que entra Están todos aquí, ¿eh? Joder Y se me... Joder Y se termina La guadaña Vale, por lo menos tengo el... El hater Bueno, toda la racha Mírete Joder, que no le da agua Está arriba, ¿eh? Está arriba Vamos a tirar esto La verdad que me mola bastante El arma esto Tengo que usarla más Porque la verdad que... En distancias medio largas Es flipante lo que reparte esto No es normal, ¿eh? Sí que es algo lenta En distancias cortas Pero es que encima Con el cargador este Con lo que mete La podemos liar bastante Acabo de terminar el hater Y creo que estaba ahí Joder Eso sí Tarda un buen rato En recargar Encima Sin el cargador rápido No, pero... Me está molando Me está molando muchísimo ¿Cómo puede ser? Que me reviente De esa manera Vale, a ver si... Matan un poquito más La racha De momento por aquí Había uno Vale, lo que va de matar El rap ese Eh... Míralo ¿Está muerto? Sí ¿Lo he matado? Sí, creo que sí Está arriba Está arriba Por aquí debajo Hay uno Vale Van a salir ahí Creo que van a salir Por esa parte O no Debería de recargar Eso sí A ver si puedo Esconderme por aquí Vale Aquí ¡No! Vale Tengo la guadaña Es que no hay nadie De mi equipo Por esta zona Y es fácil que... Que sigan saliendo ¿Eh? Voy a cubrir si eso El... La puerta esta Vale Ya no sale Podría sacar la guadaña Ahora mismo ¡Sómate! ¡Uf! He caído un francazo Por ahí No, no, no Vamos Por delante Vamos No me gusta No me gusta Vale Parece que hay uno Detrás del coche No sé si saltará ¿O qué? Vale Voy a intentar saltar yo Es jugármela ¿Eh? Y me engancha ¿Cómo no? Con el franco Eh... A ver cómo vamos 43-6 Venga, venga, venga Voy a sacar la guadaña A ver si puedo Learla aquí en el pasillo Un poquito ¿Qué haces ahí? Es que de verdad ¿Eh? Vamos Vamos Adiós Vale, vale, vale Acaba de entrar por ahí A ver si puedo engancharlo aquí Ven aquí Vamos Están arriba todos Joder, otra vez igual que antes ¿Eh? Esta vez por lo menos Toma Es que a través de las paredes Esto revienta Pero... Por todos los sitios Venga Bueno, pues 56 Ha estado bastante guay Eh... No es normal, eh Lo que tira esto La verdad que... Eh... Me está molando muchísimo La... La ligera esta Eh... Probadé si eso con un cargador rápido Alguna otra partida Porque sí que le cuesta bastante, eh Y no podemos movernos pues tan rápido Con el ampliado Pero bueno Ha estado bastante guay Así que nada Espero que os haya gustado Dejad ahí un pedazo de like Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!